Quisiera morirme de una borrachera Porque eso de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime que el dinero tu sabes de penas A los cuantos dragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recortar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Dime que el dinero tu sabes de penas A los cuantos dragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Y hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Señor cantinero, traigo otra botella Hoy quiero beber para olvidarme de ella Repítelo Señor cantinero, traigo otra botella Hoy quiero beber para olvidarme de ella Súbelo Seba Velázquez Y esa es tu salsa Avanile Con Proyecto Má Y Chancolás otra vez Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Oh 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 Gracias.